Saludos cordiales a toda persona que acceda este video por cualquier medio cibernético. En esta veda quiero hablarles sobre la importancia de siempre transmitir valores positivos a nuestro arrebedor. Porque cuando uno transmite valores y uno siembra valores y uno busca la manera de que el ser humano busque el sentido de la vida, podemos lograr que nuestro mundo cambie. En mi caso, nosotros los maestros tenemos una misión tan difícil muchas veces y tengo una amiguita aquí. Mira, mira acá, mira, mira acá, mira acá, mira acá, aquí, mírate, aquí hasta en puta cuchara me encuentro a amiguitos, mira, 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 mira que buena gente este pejo, mira, mira acá. Ah, está jazgándose ahí, bueno, pero por lo menos me resipere así yo con alegría. Mientras usted esté vivo, trate de transmitir siempre valores positivos. Mientras nuestro ser supremo no es de vida, tratemos de transmitir lo mejor de nosotros mismos para que otros se den cuenta de lo mucho que vale. A veces es difícil, porque lamentablemente la inmoralidad y las cosas negativas absorben los pensamientos de los seres humanos. Y en esta veda yo le aconsejo, nunca claudique en transmitir las cosas positivas. A todos ustedes, muchísimas gracias.